Ella me dijo que fuera bueno, le dije bueno Pero como que cruzando los dedos, tesoros entre mares de recuerdos Pirata náufrago, quedé atrapado en sus cabellos Su cuerpo mi nave fue forjada por morfeo Pues se abordó el barco, es como vivir en un sueño Sirenas me llamaban al fondo con su canto Pero mi brújula siempre fueron sus ojos El timón su voz, cantando Mientras yo varado en alta mar y dopado Luego de probar el fino vino de sus labios Extravió el navío pero volví narando Desperto espantado, resacoso Con malestar pero extasiado Un pez de río transformado en tiburón Y el ojo de la tormenta como siempre vigilando Borracho como tal poeta francés Entre la extravagancia del hombre y tiniebla por placeres Perdí la cuenta de cuanto fallé Pero me consume este maldito don de no desear sus pieles Quería habitar en su vientre Aunque me hice miente contaminada por los días crueles Cuando era verdad me dijo mientes Como aquel cuento del pastor que siembra fama y luego duerme Sé que a la larga el jabón tiende a ensuciarse Un dependiente a no vender de mis cuentas pendientes Tenía cuidado pero no supe cuidar Yo respiro la resignación que siente aquel que pierde Quería darle el objetivo sin ver Pa' costigarlos la mirada Es bien, alcánzame si puedes Si te envade la duda casi retrocedes Pues cuando ya no hay nada que perder entonces sedes Que no es su culpa pero el amor duele Y duro hasta que dos se entreguen todo y no sea suficiente Lugar exacto y momento exacto eso está bien Persona equivocada entonces la catástrofe Te quise en código si no aprendí a leerte Se me daba más hacerlo como un novidente Se me da mal hacerte en camas diferentes Ahora que soy periódico de ayer para recortes Caminaré la playa bajo el sol ardiente Buscando un cable para enchufar nuestras corrientes Caminaré la playa bajo el sol ardiente Buscando un cable para enchufar nuestras corrientes Caminaré la playa bajo el sol ardiente Buscando un cable para enchufar nuestras corrientes Caminaré la playa bajo el sol ardiente Buscando un cable para enchufar nuestras corrientes 间, Segundo King, Ahora que soy periódico de ayer Se causa, tomando caos